...cosas, tú solo escuchas Vas a divertirte y tal vez lloras Dame ese hueso y ya vas a ver 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 Buen día perros, excelente viernes Buen día perros, excelente viernes Hoy mi bebé mayor festeja su último año de primaria con sus amigos Hola perros, ¿cómo andan? Perros malvados al fin viernes Esperando el viernes toda la semana acá en el Lauro para comer el asadito Bueno, les mandamos muchos saludos de Villa María Buen día, los escuchamos siempre Saludos Buen día perros Buen día perros, acá les habla Brenda Preparándome para rendir un parcial hoy mientras los escucho Les denme suerte, les mando un beso Les mando un beso Buen día perros, hermoso viernes Feliz viernes, feliz viernes para todos Feliz viernes para todos Feliz viernes para todos Feliz viernes Arrancá con fuerza Vamos perritos carajo Buen día perros Dame ese hueso Dame ese hueso Dame ese hueso Y ya vas a ver Pero bien, contentos Es viernes, costó un montón Llegamos medio cagados a palos, pero bien, ¿no? Bien, sí, hola ¡Hola, Lizy! ¡Hola, buen día! ¡Hola, Juan! ¡Hola, Juan! ¿Cómo están, bien? Muy bien, muy contentos Me levanté temprano No sé qué me pasa Que me estoy levantando a las seis de la mañana Seis y pico Bueno, sé lo que pasa Me tengo que levantar Porque se está quedando a dormir Arrobalo Alturre Y lo tengo que levantar, despertar Ah, claro Porque el encargado se tiene que levantar Pero es muy incómodo para el quedarse dormido en tu casa ¿Por qué? Ah, no, pero no es en tu casa de lejos Ah, no, acá O en tu mansión de acá No, allá no Allá ni me despierto Ok, 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 por eso, sí No es en la residencia Tagliani No, no es en la mansión Mansión Tagliani Es en... Acá es en el piso mío En el penthouse En el penthouse Ah, ahí va, perfecto, perfecto Ahora sí, ahora entiendo Bueno, es el día del médico hoy Feliz día a los médicos La verdad que son personas muy importantes Tan importantes Entrañables Que no lo hacen por el dinero, el 90% Bueno, algunos debe haber, supongo 90% Me arriesgaría, por la duda Pero... No tienen auto Qué ruido que hay ahí, es imposible Me encantaba Te digo, le mando un saludo a... Cosas que, ahora hay que decir de los médicos ¿De qué? Cuando... Yo que fui pobre y rica Y que soy rica, quiero decir Pero en los momentos de pobre Cuando vivía allá en el barrio de la cumbre Con mi mamá, en la primera cosa Todos los que veía me parecían ricos Por ejemplo, la maestra que llegaba En auto, yo para mí era millonaria Tenía tapado de piel y estaba pintado con una sombra Todavía era hermosa Brushing, todo lo que yo no sabía lo que era Después el doctor también para mí era rico ¿Entendés? Porque venía el doctor a la escuela A tomarnos, a mirarnos los ojos, los oídos De todo Debería, pero no Y parecían que yo dije ¡Wow! Era como decir Quiero ser médico Pero así tengo auto No, la verdad que los médicos son... Es como esa vieja fantasía de mi hijo el doctor Y después descubrís que viste que hay gente trabajadora Trabajadora Bueno, en otros países le va mucho mejor a los médicos Económicamente, ¿no? Pero acá la verdad que la reman un montón En general No son reconocidos económicamente como debieran Y acá hay las obras sociales Laburan 20 horas y todo Porque tienen que hacer muchos trabajos Para poder vivir como más o menos bien Así que un beso grande A la doctora Silvina ¿Quién es? El doctor Alberto Mis médicos, pero los llamo así Yo tengo... Mi hermano, mi papá Mi hermano, mi papá Al doctor Kahn A Flor A Flor Kahn Por supuesto A Kahn, exacto A vos A ocho, mi amigo ocho Los dermatólogos también son médicos Sí, claro, por supuesto No hay que discriminar a los dermatólogos A todos, a todos A mí no me saludan A vos, que sos... Ah, hice el CBC de medicina Es verdad, feliz día Feliz día Médico, gracias, chicos Feliz día Feliz día, feliz día Gracias Los oyentes que quieren saludarme Lo pueden hacer Es verdad, no me hiciste tanta plata Trabajando para la pesada Si lo comete todo el barrio Otro modo Mientras Bueno, está Pablo Zucca también Que es un... No es médico Y nada, no te... Es doctor en consolas ¿Desde qué edad tenés tipo...? Opera, opera también ¿Cómo? Desde qué edad tenés tu médico ¿Yo? Sí Era de pediatra Tenía otro ¿Pero siempre tuviste tu médico? Nada, sí Pero estoy cambiando Hace un tiempo que no tengo mi médico Siempre tuve mi médico Pero tenía uno, se murió Y cambié hace ya como 10 años Eso es fundamental Te deja tranquilo Intenté ahora hace poco Y no me gustó el clínico que fui No, bueno Ah, hay que tener, dicen Hay que tener, ¿no? Tener uno bueno Yo tengo que ir para hacerme papá Nicolau Que me dieron la orden Ah, el PAP, claro, sí El PAP Es importante, sí Ese es otro ¿El ginecólogo o la ginecóloga? Sí ¿Cómo estás, Zuka? Buen día Hola, buen día ¿Cómo estás? ¿Todos recordamos nuestro primer médico? Sí Sí, el pediatra, claro Sí, yo lo recuerdo Fallecido el mío, lamentablemente Y el mío no sé dónde está Bueno, yo nunca tuve médico Porque íbamos a la salita O al que en general te atendían las monjas Hasta que no estabas moribunda Pero después... Y después también Claro, y después de moribunda En la extrema moción Pero recuerdo Al lado de la casa de Doña Polo Vivía un doctor que se llamaba el doctor Coira Ay, ya que se llamaba el doctor Coira Ya era importante Ya te gustaba, era de novela Te sentías en... Era periós Ricos y famosos Claro, al lado vive el doctor Coira Decía mi mamá Ay, vamos a preguntarle al doctor Coira Que fue el que le dijo de la pelota a mi mamá Porque dice ¿Qué pasa, doctor Coira? Dice Porque todo el día llora No quiere jugar No se quiere ver los pies Porque yo era muy coqueta, ¿tendés? Claro Muy putito Muy demasiado Entonces dice No se quiere ver Tiene que sacarle las medas Mándero a un potrero Dice que mi mamá me compró todo Y me fui con la pelota Que sea hombre A mirar, a mirar el partido Que sea hombre Ahí la pifió el doctor Coira Pero bueno, fue hace mucho Pero fue hace mucho No, pero lo que él decía Que me suelta Que me dije que me ensucie Que me encosa Mi mamá no me dejaba ni mover, ¿entendés? No era por el partido Ni por hombre, ni por nada Sino era para que me ensucie Que me rompa la copa Que juegue Claro, que sea lo que juegue A eso se refería Y fue que mi mamá me mandó allá a la cancha Y después cosas Ese es el primer doctor Después el doctor Y el doctor que más recuerdo Es el doctor León Que te dice Ay, todo de pobreza Dios mío Quiero olvidarme la parte de la pobreza ¿Qué va a ser? El 31 voy a olvidar El doctor León es el que Mi mamá me llevó dos veces al hospital Y me sacaron dos dientes Y un día pasamos Ah, lo contaste el doctor Pasamos por la calle El doctor León Que atendía a toda la gente topísima De drogué Y dice, ¿dónde va Doña Tina? Dice, lo voy a llevar al hospital Me tiene cansada De estar con los dientes A ver qué tiene Le sacó Pero no le saqué los dientes Por feca que lo voy a atender Y entonces yo me atendí ahí Con el doctor León Que eran dos niños y yo ¿Y dónde está el doctor León ahora? Ay, no sé Muy viejito debe estar Tiene el hijo Que también creo que es odontólogo Pero a mí me gusta el doctor León Sí, sí Yo le mando un saludo A la familia del doctor Pablo Wallman Que debe andar por ahí El doctor Llanó, lamentablemente Mi pediatra de toda la infancia A quien le tengo un cariño hermoso Y me acuerdo que fue el que me calmó La ansiedad de los testículos Que no crecían Ah, como los perros Que no le bajan Un cuarto chico Y no sabés bien El tema del desarrollo Que empiezan a aparecer Algunos compañeritos tuyos de la escuela Que ya tiene otra cosa Y decís como Ey, y eso que A mí cuando me toca Eso Y me acuerdo del doctor Me agarró un libro Y me mostró Y tenía toda una escala Y decía Bueno, primero se parecen a nueces A aceitunas Estás angustiado Porque no te crecían los testículos Sí, claro Los chicos que se Vos no sé a qué edad Te desarrollaste Como le dicen desarrollarse No me acuerdo Los chicos que se desarrollan tarde A veces es como Se empiezan a comparar el cuerpo En el vestuario Con los amiguitos Y es medio una presión No sé si a las chicas les pasa Pero No está bueno ser el último Al que le crece el pito A mí Al principio Cuando yo iba Al colegio Hasta los 13 años No tenía vergüenza Pero Sabés que Porque más o menos Veía siempre los mismos De mis compañeritos Todos Viste cuando vas En el vestuario En el club O algunos que te mostraban Que les salían los pelitos Pero Claro, ese tipo de cosas Por ejemplo Claro Cuando tardan en salirte Pelitos Por ejemplo Sí, no me llamaba la atención Pero un día Me metí a un vestuario En el club En el club En el club De Adrogué El que está pasando las vías Me meto hacia un vestuario Y vi un chico Pero que era Un mono ¿Entendés? Era muy grande Por ejemplo Yo tenía 13 Y él Fui con mi primo Dardo Habíamos ido al club A la pileta Y un amigo de él Que era más grande ¿Entendés? Y entonces A partir de ahí Nunca más quise ver Las partes de abajo Porque claro Ahora sí Te asustaste Ahora querés volver Me asusté Porque yo pensé Que eran todos Como los que teníamos nosotros ¿Entendés? Era un monstruo No, claro Como una palta Colgada De un árbol Y toda peluda Ahí como siempre Tenemos oyentes Y tenemos el libro De Twitter Que nos ayuda A tirar cosas Que me encantan Estoy fascinado Por ejemplo Con las cosas Que salen mal En el médico Los malos entendidos En el médico Por ejemplo Entonces Paula Beren 110 Dice Fui a hacerme una radiografía Me dijeron Sacate el corpiño Y todo lo que tenga metal Y bueno Me quedé desnuda Dice Entendí mal Y cuando entré En el médico Me dijo No, no, no Nena Ponete la remera Solamente a mí Empasa en esas cosas Claro Le quiero sacate el corpiño De metal O todo Igual está bien Está bien ¿Cuál es el problema De las tetas, viejo? Me puse la bata al revés Atada Adelante Se me veía todo El radiólogo me dijo La bata iba al revés Y yo fui La di vuelta Con la etiqueta Para afuera, digamos Me la volví a poner mal Es un chiste de Liss Esa parece Lissi ¿No pueden buscar Una indumentaria Menos humillante? No Pero ellos necesitan Porque después Te tienen que manipular Esa bata Que te deja Como el culito Ahí Es como La bata al revés Te mata Se la volvió A poner al revés Por Dios Peor Estar acostada En tetas Con una taca de risa Por los nervios Y el mamógrafo Me hacía cosquilla Los médicos No sabían No sabían si reírse De meterme un cachetazo Para hacerle perder El tiempo ¿Qué pasa? A mí Yo lo que le conté Que a mí me pasó Que en la tomografía Cualquier cosita Tocé la campana Y entré Mapping Campana Siete veces Me estaba Para hacer una radiografía El flaco me dice Sacate el pantalón Y acostate No vi la camilla Y me acosté En el piso No 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 viste la camilla No viste la camilla Está escondida Fui a hacerme una A veces se confunde Sí Se confunde Fui a hacerme una radiografía En la columna El radiólogo me pasó Con unos gorritos quirúrgicos Me dice Me los ponga Las cosas eran Que bien chicos No me cabían la cabeza Hasta que la fuerza Logré Muy orgullosa El técnico entra Me dice Que era para los pies Ah Sí Es tremendo Es tremendo Pero es que Malos nervios De ir al médico A mí me producen Muchas nervios Una vez A ver si esto le pasó Fui a hacerme una Ecomamaria Y saludarle al ecógrafo Con un beso Fue muy incómodo Claro Paso también Viste que vos llegás Y hay gente que Hola Y están acostumbrados A hola doctor Pumba Sé lo que tenés que hacer Chao Es un cuerpo A mí me gusta Y saludos con un beso Pero no vengo A mí me gusta Viste que cuando vos entrás Ellos siempre están terminando De completar lo de la paciente anterior Claro Es verdad Y vos pasás Y te quedás ahí sentado Muy incómodo Sí Como mirando A mí Tantas esas cosas No me pasó Lo que más me pasó Antes de que salga La ley de identidad de género Que esté habilitada Ya había una Como una previa Que no sé Yo no sé si la palabra Es convención Pero como que si vos ibas Y le decías Mire quiero que me llamen Por Lizy O que me traten en el femenino Como un código La gente ya me trataba en femenino Pero entonces yo voy Entonces me fui a atender Estaba mal del hígado Me acuerdo Entonces me voy Y le digo A la chica Ese eres agua que tomas Claro El agüita que me cayó mal Sí Le doy a la chica Y le digo Ay por favor Si me puede llamar Si me puede llamar Si me puede llamar por el apellido Le dije yo Viste no es que creía Que me diga Lizy Tampoco estaba tan volada Entonces agarra a la chica Y dice Sí que es Quedate tranquila Que no hay ningún problema Redivina la chica Entonces el amor Fue y agarró Se me quedó Anotó Entonces yo me sentí así Ay agonizando Estaba agonizando En la sala de espera Todo Y para allá Estaban todas las partes Y sale el doctor Y dice Rojas Elgardo Luis No No señor No te hiciste cargo Entonces yo digo ¿Qué hago? ¿Entro? ¿O me dejo morir a fuego? ¿Me hago la boluda? Me voy Y me dejo morir en la calle Claro Con poner hígado Claro Agarro Me saco los tacos Y voy Ah como que iba Con eso ya estaba Agarro Entro Y le digo Hola doctor ¿Cómo le va? No me hice problema Yo no me hago problema Con esas cosas Pero Fue como impactante Entonces le digo ¿Cómo le va? Bueno bien ¿Qué pasó? Estoy acá Ay le digo Yo les había dicho A la secretaria Si me podían llamar Para el apellido Uy dice Que pelotudo Dice No puede ser Pero como no se dieron cuenta Pero a vos te parece Dice Perdoname Por favor Te lo pido Por Dios Dice Estas pibas Que no reaccionan Re enojado Pero como no me lo van a tratar acá Yo tengo tantos papeles Entro Dice Mira Edgardo La próxima vez No 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 Me está jodiendo Excelente historia Excelente historia Me estás acordando En una muy buena Me estás acordando La directora No tenía nada que ver con médicos Pero la directora De mi primaria La primera primaria De la que fui Un día viene una maestra suplente En una primaria del estado Super laica supuestamente Viene una maestra suplente Y nos hace rezar Antes del refrigerio Viste Que comiense Un salfajorcito Alguna cosa Un sanguchito Y nos hace rezar antes Era raro Nunca había pasado Yo no entendía bien Que era lo que estaba pasando Tampoco Porque mis familias Son todos ateos Como nunca nadie Me había dicho Esto es rezar Había visto en la tele Capaz en algún momento Y yo nada Pongo la mano Junta con mis compañeros Y sigo Tipo No sé O sea Lo que hay que hacer Agradecer la comida Ni idea No había rezado en mi vida Y cuando vuelvo a casa Se lo cuento a mis viejos Como algo de color Como bueno No sé lo que pasó Hoy en la escuela Raro Tipo Vino una maestra suplente Nos hicieron rezar Para agradecer la comida Mi viejo salió tipo Furia No Mi viejo O rey dos ateos Salió como furia Al colegio Pidió hablar con la directora Indignado Hizo toda una diatriba No sé qué Sobre la educación laica Y diciendo No puede ser Enojadísimo mi viejo Mi viejo No sé si lo viste enojado Alguna vez Mi viejo enojado Eso es cuando está normal Imagínate el enojado Cuando está enojado Está furioso Me encanta Y la directora Tipo Toda compungida Y acongojada Termina mi viejo La diatriba Todo su discurso Comunista ateo Y le dice Señor Le juro por Dios Y la virgen Que esto no se va a volver A ver Muy bueno Excelente A mí me pasó Que una médica clínica En la guardia Me dice Bajate los pantalones Entendí cualquier cosa Y conclusión Me terminé bajando Los pantalones Los calzones Todo Una vergüenza total Claro Porque a veces Hay cosas que hay que chequear Y nadie te pide Pero eso es por los nervios Me dice Un electrocardiograma En pleno invierno La técnica me pidió Que me levantara el pantalón Para colocar los electrodos Y ahí estaba yo Con mi cancán de lana negro Dice ¿Quién carajo iba a pensar Que te ponían cositos En las piernas Que mi oficina Era muy frío Me puso Ir al médico en invierno Es complicado igual siempre No No me pasó con los médicos Pero fui a hacerme La depilación definitiva No entiendo Por qué me saqué El corpiño Si era lo único Me tenía que dejar La mierda se acabó De risa también Sacate todo Y sacás Hay gente que se quiere Poner en bolas Un nudismo injustificado Hay que respetar No porque te dice Sacate la ropa Pero claro Es obvio que te dice Sacate la ropa De la parte que te vas a tratar Pero bueno Entendés A mí me pasó con médicos La de los ligamentos cruzados Es un clásico creo Ligamentos cruzados De la pierna izquierda Como de la rodilla Y cuando estaba Por pegarme la anestesia El chabón Tipo lo escucho Que pregunta ¿Cuál era la pierna? No Es un chiste Agarrándome lo azul Digo claro Es un chiste ¿Qué hacen los hijos de puta? Es horrible Pero yo estaba agarrándome Los últimos resquicios Que me quedan No va a ser No va a ser chiste Ay no Porque aparte pasa Una vez me dijeron Que me baje el cierre Y me baje el cierre Del pantalón Y no de la campera Claro Malos entendidos Pará Hay gente que se quiere Poner en bolas Me fui a hacer Una radiografía de columna Y me dijo Sacate todo Ponete la bata Que está colgada Ok Cinco minutos después Me pasó la radiografía Sale con cara de preocupado Me dice No sale la imagen en pantalla Me había puesto La bata de plomo Y no la otra Bueno la bata de plomo Claro Hay una bata de plomo Justamente los familiares Los familiares Se ponen la bata de plomo Para que no te afecte No sabía Que era la bata de plomo La radiografía Ah no Yo tampoco Es como un chaleco de plomo Me parece Una gran metáfora Para ir muy denso Se puso la bata de plomo Y bueno Pasa Pasa Bueno a ver Hay mensaje Dame un mensaje Dale Buen día perritos Yo tengo una anécdota También del médico Me fui a hacer una ecografía Y bueno nada El técnico me dice Pasá Cambiate Me pongo la bata Como corresponde Y cuando salgo Con la bata puesta Para subirme a la camilla Me mira el médico Y me dice Eh Esas crocs son mías Yo las vi en el baño Las crocs del médico Yo las crocs del médico Muy bueno Me puse en los zapatos Las crocs del médico Muy bueno Un besito a todos Los quiero Muy buenas noticias Sí En fin Bueno hoy es viernes De buenas noticias Buenas noticias Tenemos buenas noticias Que nos pueden llamar Al 47756688 Dejar un mensaje En el 1168611043 Sí Todas buenas noticias Buenas noticias para Ebe Que está en Santa Fe Hay buenas noticias En el Jardín Festival Ah sí ¿Cómo habrá llegado? Tendríamos que llamarla Para ver cómo No sé Porque subió Viste que la vida Ella la ves por stories La vida de Ebe La ves por stories Sé que se subió al avión Eso es lo último que vi Después no sé más nada Esperemos que baje Y por eso Hasta no ver historias De ella ¿Cuánto hay a Santa Fe? Muy cerca Sí, deben ser dos horas Pero bueno Al toque No, al toque 40 minutos En autos son siete horas Dos horas es un montón En autos deben ser siete horas No Perfecto Y debe ser a Rosario Son tres Sí Ponele Son cinco Ponele entonces Cinco Cinco Por ahí se pasó Está en Jujuy No, pero cuando salió del país Ah, cuando salió del país No me acuerdo Supongo que actriz Habré puesto Pero no No presté atención Una vez Empecé a hacer la cola No sé cómo Pero no voy a decir la aerolínea Porque si no queda más la aerolínea Más que yo Terminé sentada En un vuelo al Chaco Mirá lo que era el destino Yo no sabía toda mi historia Sabía que era chaqueña Todo Pero no sabía de mi papá De mi hermana De nada ¿Entendés? Y terminé sentada En un vuelo al Chaco Y yo iba a Córdoba Ah, pero ¿por qué? No, no sé ¿Y fue hasta Chaco? No, no fui Porque se dieron cuenta Cuando vino a sentarse La que le correspondía a mi acento Ah, te equivocaste de pasillo Sí, me equivoqué de pasillo No leíste de Córdoba No leíste de Chaco No hice todo bien Porque yo me pongo muy nerviosa Entonces yo, por ejemplo ¿Por qué te pongo nerviosa? No, no sé ¿No te gusta volar? Sí, me encanta volar Ah Pero tengo miedo de perder De que me salga algo mal Entonces estoy Pues soy la primera en la fila Re pesada La primera en la fila Sí, estoy esperando Si el vuelo sale a las 11 O sea, a las 7 de la mañana Ya estoy parada frente A donde va a salir No Sí ¿Sos de esas? Sí A mí me criticaron Porque me pongo a hacer la fila Pero tío, faltando 10 minutos Cuando ya están todos ahí Y ya me critican Porque decís Sí, son numeradas Me jara y me dicen Claro Bueno, a mí me gusta estar ahí No, porque ahora te dicen De la 15 hasta tal Los grupos Grupo 4 Igual la argentina Grupo 4 Es que grupo 1 Se mete igual Sí, obvio Para mí a vos te gusta hacer eso Porque de esa forma Como vos obviamente viajás Adelante de todo Porque business Es una estrella Cuando viajás en business Te gusta ver pasar a todo el mundo Y que todo el mundo te salude Para mí Si querés ver que te saluden todos Y vos ya estés sentada Que vean dónde viajás Eso es raro Porque si viajás en business Entrás primero Pero entrás primero Y todo el avión ve Pero los aviones modernos Vos entrás Y claro A la izquierda va business Y vos vas a la derecha Entonces él lo ves Cuando fui al exterior No los ves No es como acá en el interior Sí, porque Los tres asientos primeros Son para nada Más de una vez He estado charlando Está mal que no te muestren a los ricos Más de una vez estaba charlando Que iba con alguien en business Entonces cuando vas Vas entrando A mejor Claro Estás charlando a la mejor Y bueno Entramos juntos Y es como Sí, señor Para allá Y vos como no No Y vos ves ahí Y ves a todos Amontonados para poner el bolso Y ahí están con el champán Y ya Y no, señor Y te quedás mirando un rato Te cierra una cortina Para allá Una cortina Que es tan endeble Es una telita Y sin embargo Es el muro De la muralla china Es una pared Infranqueable Bueno, tenemos muy buenas noticias Que las vamos a contar después Porque necesito unos mates Porque estoy medio dormido No les quiero mentir Así que vamos a contarles Una noticia muy, muy buena Pero necesito tomar un mate Para levantar Porque estoy medio Estoy medio abajo Sin un café de los... Así que Esta Vamos a escuchar un poco De Charlie García A ver si levantamos ¿Les parece? Perfecto Y enseguida le damos una noticia Que le va a gustar mucho ¡Ey! 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 ¡Ey!